Para sorpresa de las autoridades de Montería, los delitos informáticos en este atípico año fueron el gran problema en materia de seguridad en la capital de Córdoba. De acuerdo con el balance del secretario de gobierno municipal, Gabriel Moreno, durante 2020 se han denunciado más de 300 casos de delitos informáticos, un incremento desproporcional en comparación a 2019, cuando no se superaron los 40 casos. Ahí el ejercicio, ¿cuál es? Obviamente son bandas dedicadas a esto, que no solamente son de Montería, son a nivel nacional. Aquí han caído también personalidades, han caído también personas de sectores económicos y políticos. Y en ese sentido hemos tenido ya la coordinación con policía para lograr identificar el modus operandi e informar oportunamente a los ciudadanos de cómo prevenir caer en ese delito. Que realmente inicia cuando usted accede a una cuenta wifi o de pronto un enlace wifi de zona desconocida y realmente por ahí siempre entra el robo de información. El funcionario explicó que una de las modalidades de los delitos informáticos es el robo de información que configura los delitos de suplantación y estafa. Precisó que los delincuentes usan mecanismos como redes de wifi desconocidas para ubicar a sus víctimas y sustraer la información de sus equipos móviles. Gracias por ver el video.